Cuando pensamos el concepto de posadas como ciudad universitaria eran dos, por dos lugares. Uno, intentar que muchos chicos de posadas sigan estudiando, que cuando finalicen el secundario tengan la posibilidad de decidir seguir estudiando y para eso tenían que conocer cuál era la oferta que había posadas, cuáles eran las condiciones, cuáles eran las oportunidades y las distintas unidades académicas que le ofrecían. Eso lo hemos logrado, pero también teníamos el objetivo de que muchos chicos del interior de posadas, del interior de misiones vengan a estudiar a posadas y es por eso que nosotros recorremos permanentemente los 75 municipios, yendo a hablar con los chicos y también lo hacemos con la gente del norte de Corrientes, lo hacemos con Paraguay, lo hacemos con Brasil, pero no solo intentamos que vengan a estudiar, sino que a la vez venimos trabajando con toda la unidad académica para que estén preparados a recibirlo. Muchas nos acompañan cuando hacemos esta difusión, sino que vamos generando en la misma ciudad actividades que permitan garantizarle el disfrute de posadas como ciudad o como ciudad universitaria. Para ello estamos trabajando, no solo con la tarjeta de descuento que es universaria, que les permite a los chicos tener distintos beneficios en muchísimos comercios de la ciudad de posadas, sino que entendemos que el que viene a estudiar a la vez tiene una vida social, una vida que también pretendemos que sea recreativa y deportiva, por eso también estamos trabajando con ellos en general, la Liga Deportiva Universitaria, y estamos trabajando con distintas instituciones que puedan permitirle otras oportunidades a los chicos, y eso nos parece fundamental porque queremos que cuando elijan una ciudad para estudiar, sea posadas y que posadas le brinde todas las condiciones para llevarla a cabo. Hace cuatro años que se planteó esta consigna de posadas como ciudad universitaria, ¿en qué se tradujo en estos cuatro años? Bueno, se tradujo en un crecimiento importante de la ciudad. Primero nosotros cuando asumimos había 160 carreras, hoy tenemos 201 ofertas educativas, eso habla de un crecimiento importante. De oportunidades que se querían o que nos demandaban y que hoy encuentran una respuesta, pero también hemos crecido en la cantidad de alumnos. Cuando asumimos había 18.000 alumnos de educación superior y hoy tenemos 34.000. Es decir, en tres años, hay que mirar ahora con la inscripción que va a ser el año que viene, y la verdad que estamos muy contentos. Por la Expo han pasado en estos tres años casi 25.000 chicos, y esperamos con esta superar los 30.000 que pasen por acá, que vean nuestra oferta, y una Expo que arrancó en un espacio muy reducido como era la estación, hoy vemos que hay un despliegue y ese despliegue viene acompañado con la presencia de todas las universidades, de todas las unidades académicas y de muchos otros que entienden que el concepto de posada como ciudad universitaria también se tiene que arraigar en cada uno de los posadeños. También la presencia de Facundo Máganes y Rolón representa de algún modo el respaldo de estas figuras a este concepto, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros era muy importante. Primero dejamos rescatar las charlas y las ofertas que también brindan las unidades académicas. Ayer hemos tenido muchas charlas para chicos y muchas de ellas fueron brindadas por universidades, desde lo que tiene que ver bullying, test vocacional, coaching. Lo brindan las propias universidades para intentar orientar, ayudar y profundizar la posibilidad de los chicos de elegir estudiar en posadas. Y sin lugar a dudas la presencia de Gabriel Rolón ahora en la apertura y de Facundo Máganes el viernes a las 18 horas acá, habla también de este crecimiento, de esta propuesta que nosotros tenemos como ciudad, y en el caso de Facundo que lo hace absolutamente con la voluntad y la convicción de venir a apostar a esta idea que nosotros tenemos de seguir posicionando, en consonancia con la idea que él tiene, que el futuro de la Argentina, nosotros más coincidimos, está puesto en generar mejores condiciones para que la educación sea lo que transforma el futuro. Que una ciudad ponga como eje de trabajo y como foco de política pública, una política pública destinada a los jóvenes, y que esa política pública destinada a los jóvenes ponga como centro de trabajo a la formación, a la educación de estos jóvenes, realmente marca no solo el presente, sino el futuro de esa comunidad. La posibilidad que nos da Posadas como proyecto de ciudad universitaria a todos los integrantes de la comunidad educativa de la provincia de Misiones es una posibilidad enorme, los más de 120.000 jóvenes que transitan las aulas de las escuelas secundarias de toda la provincia de Misiones, están viendo que en esta provincia es posible generar un proyecto de vida, y que ese proyecto de vida es un proyecto de vida de calidad porque incluye la posibilidad de cursar carreras de nivel superior y eso realmente nos genera una enorme expectativa y gran optimismo no solo para el presente, sino como dije, para el futuro. Agradecer el trabajo colaborativo, el trabajo en red, el trabajo conjunto entre el Estado municipal, el Estado provincial, las distintas instituciones y ponernos como siempre a disposición para seguir consolidando un proyecto de provincia que realmente nos incluya a todos y que genere justamente para nuestros queridos jóvenes misioneros la posibilidad de estudiar, de vivir, de trabajar, de formar la familia aquí en nuestra hermosa tierra colorada. Empezar algo es difícil, pero sostenerlo es dificilísimo y sostener cuatro años, una aventura como esta, realmente felicitaciones y me tocó estar en los cuatro eventos agradezco muchísimo la invitación, me hubiese gustado más que me inviten el sábado con los Totora, pero bueno pasa, está bien invitado hay que ser muy breve porque ahora viene Gabriel Rolón que debe estar por ahí, Gabino, bueno, ese sí que sabe ese sí que sabe es un enorme orientador y viene exactamente a cuento de lo que estamos acá ya sabe que los griegos eran enormes inventores de cosas con la mente enormes inventores inventaban conceptos, cosas que hoy las usamos uno solo invento era el escolé no sé si escucharon hablar hoy lo traducimos como escuela el escolé, el escolé el escolé era un lugar, sí, como esto, un lugar libre después le pusieron paredes, techo, pero básicamente era un lugar libre donde se iba a pensar el escolé es el lugar donde se va a pensar y mi felicitación a Joaquín y a todo su equipo es haber podido convertir este espacio público hoy y toda esta semana en un escolé de venir a pensar y a reflexionar sobre el colectivo y sobre sus vidas personales eso es una gran tarea más allá de la ciudad más allá de la ciudad universitaria que es una dirección estratégica de la ciudad muy inteligente los chicos acá han venido por su propio futuro y me parece muy bien que la ciudad los reciba hay un... en esta función del pensar hay un autor que me gusta mucho Alain Touraine el padre de la computación se lo recomiendo, googleen Alain Touraine y le hacía una especie de parangón entre las hormigas y nosotros los humanos con la diferencia del caso ¿qué decía? las hormigas todas saben lo que tienen que hacer cada uno tiene su estatus su nivel, su tarea y no pueden salirse de ahí están prisioneras de su destino prisioneras para arriba o para abajo y terminamos eso es todo lo que tienen que hacer las hormigas toda su vida haciendo exactamente lo mismo uno del caminito hacen exactamente lo mismo y construyen y construyen los humanos en nuestra civilización vamos construyendo uno se carga el sonido el otro tal cosa cada uno tiene su rol de alguna manera y construimos la sociedad la construimos pero con la diferencia de las hormigas que podemos autodeterminarnos hacia donde queremos ir no estamos anclados en un proyecto podemos jugar un poco con nuestro proyecto con nuestro destino y como decimos siempre una cosa más hermosa en la vida que la libertad de tener en las manos de uno la rienda del destino propio nada más hermoso nada más hermoso eso incluye muchísimas cosas básicamente la necesidad de tener enorme voluntad y buscar pesquisar nadie sabe exactamente miren yo le cuento mi caso personal quinto año o verá una semana cuando empecé el quinto año quería estudiar los océanos nunca había visto uno pero quería estudiar los océanos la semana siguiente o diez días después quería ser arqueólogo pero convencidísimo que quería ser arqueólogo a los quince días quería ser abogado totalmente convencido de la virtud del derecho un mes y medio después quería estudiar filosofía y letras y un poquito después quería estudiar idiomas y terminé el año creyendo que iba a estudiar cosmografía y acá estoy pero alguien me ayudó en ese momento porque uno está en la búsqueda y es natural y está buenísimo ir en la búsqueda por eso aplaudo este tipo de expos tan entretenidas tan divertidas porque tienen cosas lúdicas cosas de tecnología cosas de danza cosas de arte y terminan con una fiesta como debe ser como debe ser porque el buscar el destino es una actividad lúdica es para divertirse hay que tomarse en serio la diversión así que no tengo más que felicitarles a ustedes por la voluntad que ponen en buscar su destino que no es poca cosa es una decisión enorme de vida la mejor que puedan tomar y que se estudia toda la vida no es solamente que uno elija los 17 18 años uno puede elegir muchas cosas y más allá de las elecciones la voluntad de estudiar es perpetua hasta el último parpadeo todos acá daremos en algún momento el último parpadeo hasta ese instante estamos aprendiendo los felicitos en esta Argentina que está convulsionada y no está en la mejor situación que ustedes vengan a buscar el destino es para nosotros la garantía de que el futuro de nuestra provincia de nuestro país va a ser muchísimo mejor de nuestra provincia de nuestra provincia